Oh Tuve que esperar por ti Yo he perdido la razón del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mis sueños Quieres que quitarle, esto va a pasar Ya pasé de error y yo quiero más Te voy a comerme a besos Te voy a crear muy lento Hoy te voy a amar muy lento Y de las fantasías que soñaba noche y día Hoy te voy a comer Hoy te voy a comer Muy bien A besos, besos Conerte a besos Llegar muy lento Te voy a comer A besos, besos Te voy a comer Y de las fantasías que soñaba noche y día Hoy te voy a comer Y de las fantasías que soñaba noche y día Con tu cuerpo Lyre 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 ¡Gracias por ver!